Peter, bueno, se han hecho las gestiones finalmente, el señor alcalde ha gestionado ante las autoridades nacionales porque no se puede mover un tipo de motorizado de esta naturaleza para apagar un incendio. No hay que hacer gestiones, hay que ver la forma para que él llegue hasta este lugar. Así es, mire, como mire, hemos seguido las instrucciones necesarias, hay procedimientos que hay que cumplir, normativas, así que estamos acá ya brindando el apoyo correspondiente a lo que son las infraestructuras, no de lo que es la ciudad. Nahol, como siempre, no está dispuesto a colaborar, ni bien se pueda, para que más que toda la población no esté tranquila. Nahol está siempre presente y activo para que podamos nosotros colaborar. Bueno, este es un carro totalmente nuevo, con toda la indumentaria, estamos viendo tanques de oxígeno, mangueras nuevas, con bastante presión de agua, agua de espuma especial, ¿no? Sí, si bien es claro, no para aclarar, este es un vehículo, no es estructural, sino que es exclusivamente para puertos, no es un carro bombero aeronáutico, la cual, pero estamos nosotros brindando la colaboración y el apoyo, ¿no?, con los bomberos que están totalmente capacitados para que puedan ellos acuplarse, para poder colaborar acá en el incendio, ya que está. Como ven, ya estamos nosotros con Nahol, ¿no?, al frente del fuego y totalmente se va a ver lo que es lo que se puede hacer. Muy bien, gracias, Peter. Mercado, responsable de Nahol. Capitán, bueno, lamentablemente tenemos que encontrarnos con esta fase de acontecimientos que no deseamos nunca que ocurran, pero son productos, ¿no?, de la mano dañina del hombre, el calentamiento global, en fin, un sinnúmero de cosas negativas que repercuten en esta situación. Sí, pues, como pueden evidenciar, ¿no?, son eventos fortuitos, ¿no?, que nadie lo espera y, bueno, más bien agradecido con Nahol, ¿no?, en la coordinación que se ha hecho interinstitucionalmente e internamente, ¿no? Sabemos que estos carros son carros muy especiales, netamente, para atención aeronáutica, ¿no?, y, pero vale la oportunidad de, como ellos están dentro de lo que es el radio municipal, son parte también de la familia del Comité Municipal de Reducción de Riesgos y Atención a Desastres, ¿no?, tomando en cuenta que ellos solamente tienen una intervención de 5 kilómetros a la redonda de su área de intervención, pero dada la oportunidad se han hecho todos los procedimientos para poder coordinar con ellos y que sea viable, ¿no?, el apoyo de ellos hacia esta parte estructural. Capitán, hemos visto también gran cantidad de personas que, de alguna manera, están apoyando, están colaborando, y, bueno, otros que estorban porque son mirones, ¿no? Sí, pues, en realidad no se desmerece la capacidad de gesto humanitario de cada persona, ¿no?, pero es un trabajo bien peligroso, esto es trabajo para gente profesional, como ven, usted es el personal de Nahol, la policía con su cuerpo de bomberos, ¿no?, y, bueno, da la oportunidad también que tenemos que enriquecer, ¿no?, la capacidad de respuesta ante este tipo de eventos. Yo titulaba en una nota que hice, no estamos realmente preparados en Guayaramerín para enfrentar este tipo de siniestro. En realidad no estamos preparados porque nunca nos ha pasado casi, ¿no?, este tipo de eventos, ¿no?, dada la oportunidad, mire, muestras de esto que son estos, ahora con el cambio climático y todo, el aumento que estamos teniendo de diferentes anomalías que se nos presentan, ¿no?, el tipo de... se están presentando eventos adversos que son lamentables. Bueno, gracias, vamos a conversar también acá con el ingeniero, hermano. Ingeniero, se han hecho finalmente las gestiones, el señor alcalde está en Trinidad, que mucho se ha vociferado, que dónde está el municipio, pero sabemos que se trabaja de forma anónima y, por ejemplo, este es el resultado. Ahora Nabol está presente acá también. Bien, buenas tardes, gracias por la cobertura. Primero queremos agradecer a Dios por darnos la oportunidad de que en estos momentos estamos trabajando en equipo. Está trabajando la Policía Boliviana Nacional, el municipio de Guayaramerín y la Boliviana Nacional de Aviación. Entonces ha sido un trabajo en conjunto. Por lo tanto, sobre todo aquí hay que recalcar algo, son gestiones que realiza nuestro honorario alcalde municipal juntamente con entes del Estado Rurinacional de Bolivia, ¿no?, con autoridades de arriba. Entonces, este camión ya era para que haya llegado hace como media hora antes, pero se necesitaba una autorización por un alto mando de acá de nuestro protocolo. Con una serie de protocolos, pero fíjense que ya tenemos el resultado, pero también acá tenemos que recalcar algo. Luchar, invitar siempre a los sectores sociales, luchar por nuestro FOA que realizamos en cada año. Miren, la Policía Boliviana Nacional, a pesar de los recursos que vienen asignados de manera directa, carece de un carro bombero, carece de los utensilios, y también llamarlos de repente a la reflexión, priorizar este tipo de materiales para que así no podamos pasar este tipo de actividades, ¿no? Un poco de vergüenza de que nuestro carro bombero no tiene los utensilios necesarios para poder auxiliar un incendio como este. Nosotros como municipio de Guayaramirín, como UGR, año tras año vamos aumentando de repente algún activo fijo para poder ser un equipo multidisciplinario dentro de lo que corresponde de la UGR, pero aún así los recursos económicos no nos alcanzan, pero nosotros lo que hacemos es priorizar. Ahora bien, quiero recalcar de que el municipio tiene un equipo de trabajo. El alcalde, bajo llamadas telefónicas, está trabajando con la Secretaría de Técnicas, con los demás secretarios, las demás unidades que están apoyando en este momento a esta familia, ¿no? Que nadie está libre de este tipo de accidentes. Toda la logística vemos que está presente, las cisternas, el personal ingeniero. Ahora vemos que los resultados de las capacitaciones que realiza la unidad de gestión de riesgo del municipio está dando resultados. Tenemos jóvenes voluntarios, tenemos el personal capacitado por parte del municipio y agradecido siempre con Dios y con la oportunidad que nos está dando de trabajar en equipo en este tipo de actividades donde no podemos nosotros exceptuar, no estamos libres de repente de un tipo de accidente y aquí es donde no vemos los colores políticos, ¿no? Estamos trabajando como institución para poder mitigar este accidente que hemos tenido de levantamiento de fuego.